¿Cómo estás? Bienvenida, no es un saumerio, esta es mi pava. Bienvenida al canal de YouTube de María María, como siempre te digo, suscríbete al canal de YouTube y regalame un like y también podés compartir estos videos míos acá en la Argentina, hace mucho frío, estamos un fin de semana ya un poquito más largo, tenemos sábado y domingo todavía, ¿qué vamos a hacer? No sé, y tomando un mate. Yo, como una sugerencia, digo las cosas que una tiene que hacer para sentirse bien. Vivir de sueños no sirve, pensar en el pasado no sirve, recordar, amores viejos no sirve, quedarte en el tiempo pasado con lo que te quedaste, que hubiese hecho, no sirve. Tenés que vivir el presente y hacés cosas para que vos te sientas bien. Yo, por ejemplo, recomiendo siempre estate bien vos, de esta manera. ¿Cómo? Bueno, ponés la mesa para vos. Hay gente que te dice, no, yo no me tomo ni la molestia, no me tomo ni la molestia, porque estoy yo solita o solito, no me tomo ni la molestia de poner la mesa, poner un platito, el vaso, la ensaladita, la bebida, hacer un ritual de lo que vos quieras almorzar o cenar. Hacelo. De eso se trata, de que en estos momentos uno se tiene que querer más y cuidarse. Dicen, primero, no te cuesta tanto, es cuestión de voluntad, por eso te digo. Y querete, porque yo siempre les recomiendo a mis amigas, y una sugerencia, es cuando vos te sentís que estás disfrutando una buena comida, disfrutando una buena bebida, sola o acompañada, pero es tu momento. Entonces, disfrutando. Yo acá estoy, mirá, me tomé la molestia, me hice mis platitos, me busqué mis platitos, mis palmeritas, me preparé mis servilletitas, mi vaso de agua, me preparé mi mate. Entonces, me siento como que estoy haciendo cosas para mí. Hacé cosas para vos y que vos te sientas bien, de eso se trata. Vamos por una ronda de mate más, y espero que este consejito, esta sugerencia de todo corazón, les sirva para motivarlas y para levantar esa voluntad y esa gana de hacer cosas y sentirse bien, chicas. Que de eso se trata, mujeres, de sentirnos bien con lo que nosotras hagamos, que nosotros tengamos ganas, que nosotras elijamos. Elegimos estar bien, elijo tomar mate con masita, estoy sola, pero elijo eso, es suficiente para mí, me alcanza y me sobra. Chau, acordate de suscribirte al canal de Youtube y acordate de suscribirte. Un besito, te habla María.